Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo somos la certeza de la vida esperando la salida, esperando la canción Soy de esas personas que lo pierden todo que van andando solas, callando y no saben cómo sanando las heridas de mi corazón aprendiendo a calmarme la emoción destrozando la salida para ver que no es real que nos surjan los problemas cuando caiga la ciudad que nos sigan las luces, que nos sigan las luces Ven, ponte cerca de la puerta que quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Quiero susurrarte mis secretos si me dejas Ceno que me creas que tengas en cuenta Quiero hoy cenar contigo y no hay nada en mi nevera No llevo en mi bolsillo mil billetes Son los sueños donde me voy muchas veces destrozando la salida como si fuera un animal Que nos surjan los problemas y lloremos de verdad Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces Ven, ponte cerca de la puerta Que quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Quiero susurrarte mis secretos si me dejas Ven, ponte cerca de la puerta Que quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Que quiero susurrarte mis secretos si me dejas Como si fuera un animal Desfrazando esa puerta Para no volver a entrar